No salgamos mares En la tele dicen que va a llover Hasta el domingo el río y el canal Ya se están desbordando, se está cayendo al cielo A pedazos no salgamos mares En la tele dicen que va a llover Hasta el domingo que va a llover Hasta el domingo No salgamos mares En la tele dicen que va a llover Hasta el domingo Que va a llover Hasta el domingo Hasta el domingo Hasta el domingo Hasta el domingo Son tan lindos Esos edificios nuevos Son tan lindos Esos edificios nuevos Aguantan todos los temblores No hay nada que los desnombroñen Y quedan siempre tan eternos Esos edificios nuevos Son tan lindos Esos edificios nuevos Son tan lindos Esos edificios nuevos Son tan lindos Because ofabeth Son tan lindos No hay territorio En el todo Las tuyentes afirman Salman Son tan lindos Son tan lindos El todo Amor El todo Esos eses El todo Akanen Papi Son km Son tan lindos esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Son tan lindos esos edificios nuevos Abantan todos los temblores 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 Abantan todos los temblores